Bienvenido a tu espacio astrológico de Bolivisión. Conoce las predicciones y qué le depara el horóscopo a Sagitario para esta semana. Sagitario es súper compañero y optimista, de espíritu aventurero. Le encantan los viajes y filosofar hasta altas horas de la madrugada. Buscador incansable, audaz, entusiasta, falto de tacto, es graciosamente torpe y mete pata. No tiene filtros al hablar, puede decir peores cosas con total frescura. Tal vez ni siquiera haya reparado la fuerza de sus palabras. Odea la rutina es excelente compañero de viajes y aventuras, ya que para los Sagitario no existe fronteras físicas ni mentales. Ama la libertad. La capacidad de comprensión e indulgencia que nos brinda el amor llega a ser casi infinita. Dale cabida a la tolerancia entre tus cualidades. Hay oportunidades en las que es necesario dar un paso al costado para avanzar dos. Evalúa bien el camino a seguir. Sagitario es el noveno primer signo del Zodíaco. Su elemento es el fuego, al igual que el de Aries y Leo. Pertenecen al signo de Sagitario las personas nacidas entre el 23 de noviembre y 22 de diciembre. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Red Bolivisión.